En la pista, lote número 43, son 8 machos de levante. El peso total para ellos es de 2.150 kilos. Peso promedio para cada uno es de 269 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.200 pesos por kilo, pesados a las 8 y 10 de la mañana. Lote número 43.